Muy buenas a todos y bienvenidos a Mario Maker Vamos a jugar unos cuantos niveles, vamos a pasarlo muy bien Como siempre, a divertiros mucho Ya sabéis que si os gusta, a vuestro le me ayuda mucho Y nada, vamos a buscar algún nivel así que sea suculento Así que nada chicos, vamos allá, vamos a darle directamente Y nada, a pasarlo muy bien Bueno, vamos a empezar por este Blaster Buffet del señor Sporky Que es un estadounidense que se llama Sporky Que a mi me suena, eh, dices tú Suena sacerdito, pues se llama Sporky tío Y a mi me sabe mal porque, coño, se llama Sporky A ver Sporky, que nos has preparado aquí La concha de tu hermana pelotudo Hola, hola, pero, que carajo es esto tío Me estás container Vale, se tica, se tica para mi, para el nene Pero esto, esto, esto que carajo es, o sea Esto es de perturbado mental, o sea Que carajo es esto, a basura Madre mía, loco Vale, por aquí será, supongo, ¿no? Vale, ahí entramos Oh, shit Me encanta Oh, oh, no Hijo del averno, hijo del averno No Vamos a ver, otra vez hacer esta basura Bueno, no me queda más remedio ¿Qué vamos a hacer? Vale, ahí está, bien Claro, es que aquí, por ejemplo, no, no te sales, ¿vale? O sea, esto es muy random el tema de, de las basuras estas Y aquí no te sales, no tienes problema Pero claro, aquí, eh, puedes fallar y te caes Y te mueres Y te quedas con cara de... Vale, bien Vale Vale, perfecto Perfecto, bien Bueno, acabo de mandar al carajo a la seta Pero bueno, no pasa nada Bien Tú, a chuparla Vale, bien Oh, espérate Para arriba Bien Hola, tío, como mola O sea, está súper guay, ¿vale? Está súper currado y todo eso, pero No, 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 no Dios, qué retraso, tío Qué retrasito tengo Madre de Dios, tío O sea, qué estupideces más grandes estoy haciendo Mira que no es difícil tampoco, o sea A ver, es costoso, es llevadero, ¿vale? Pero no es difícil O sea, pero estoy haciendo unos fails tan trememundos Venga, chúpala, ¿vale? Para ahí, para abajo Bien Ahora, estamos ya en la zona esta Que tampoco es que sea muy difícil Pero bueno Oh Epa, epa Ahí está Bien Muy bien, crack Soy un crack Si es que Vale, menos mal que ahí había eso Vale, bien Ahora, vamos para arriba Vamos para arriba, mi hermano Aquí puedo bajar, se supone ¿Cómo? Pues no lo sé Ni lo voy a intentar, sinceramente Vale Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh Quite, quite Sway Ahí está Y por aquí no puedo pasar No, por aquí no puedo entrar ¡Pum! Vale Eh Esto Esto yo tiene pinta de que es así No Ah, que la he liado Ah, que la he liado Ah, no Menos mal, chaval Menos mal Vale, vamos por aquí Pero tío Si es que es lo mismo Ah, vale Carajo Al revés Si es que Es que Vaya tonto Me cago en diez, tío Claro, yo pensando digo Bueno, pues lo voy a hacer así Porque Porque sí Pero si es que no No tiene sentido O sea, no hacía falta que lo hiciera Vale Vamos a entrar por aquí ¿Qué hay que hacer aquí? Amigo Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Mira, mira Ahora lo agarro otra vez Como mola, tío Tu, tu, tururutu Hombre, este A ver Está chulo Tampoco es tan difícil el mapa, ¿no? A mí no me pasa Bien Soy gilimemo Porque soy gilimemo Y como soy gilimemo Pues pasa lo que pasa Vale ¿Y esto? ¡No! No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Ya podemos ir para aquí otra vez En realidad tampoco Tampoco habíamos llegado tan lejos O sea Habíamos llegado lejos Pero que me refiero Que tampoco es tanto tiempo Joder Que tonto soy, tío Es que ¿Por qué? ¿Por qué? O sea En fin Es que De verdad A veces Yo me sorprendo A mí mismo, ¿vale? Y encima es un juego Que se me da súper bien Pues nada Pues así soy yo Espacial Soy espacial Vale Vale, ahora Ahí está Pinchito Muero Para el señor Del aceituno Amigo Ostras Ostras Menos mal que estos no son pinchos Chaval Si no estaba ya Más muerto que Espera Párate Topete Te rompo Mira, mira, mira Me lo llevo de paseo Oye, pues así ganas tiempo Es una buena táctica Vale, a ver Por favor Ahora ya sé que Hay cosas que no tengo que hacer Pero es que no sé Por qué lado es A lo mejor no es por este lado Y es por el otro Que acabo de ver aquí Al otro lado Vamos a ver Vale, fuera Oh Hay una plumica Hay una plumica La plumica Vale, vale, vale Pam, 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 pam Pam, 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 pam Vale Oh Espérate Vamos a ver ¿Por dónde es, tío? Amigo Hola, que me cuentas Que tengo que entrar por ahí ¿En serio? Vale Ya está Se supone, ¿no? Amigo Claro Y yo pensando que tenía que salir volando Chaval Me cago en 10 Menos mal Porque si tengo que entrar por ese pixel volando Me cago en todo, ¿eh? ¡Hombre! ¡Me lo pasé! Sí Por Dios Lo que he tardado en esta basura Por favor Vale Vamos a probar este nivel Número 29 Eh Os diría lo que pone En el título y demás Pero como no tengo ni idea Pues Jugamos Y punto Vale Ya vamos, loco Oh 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 Hola, chaval El nivelazo este Con lo mal que se me dan a mí estas cosas ¡No! ¿Qué dices, chaval? O sea Espérate, espérate Esto difícil no Lo siguiente, ¿sabes? Espérate Oh Oh Vale Perfecto Oh Pero salta, idiota Es que este tío es tonto Este tío es tonto Vamos a ver Si te estoy diciendo que saltes Carajaula Vamos a ver Oh Oh Vale No, por aquí No, por aquí No, por aquí Perfecto Ahora No Oh Para, 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 para Vale, 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 vale ¿Y ahora cómo hago esto? ¡Hola! Oh Saltar aquí Y otra vez para aquí ¡No! Oh Dios mío, chaval Dios mío, Dios mío Me lo puedo pasar, ¿vale? Si me caigo, no, claro Pero si no me caigo Puedo pasármelo Hola O sea, acabo de hacer lo más difícil, macho No Mira, este me lo paso por mis narices, chaval O sea Pero por, porque Yo lo valgo, ¿vale? Vale, perfecto Ahí está Ahora aquí Ahora aquí Oh Oh Vale, perfecto Madre mía, loco Vale Vale, estupendo ¡No! ¡Hijo de la verno, tío! Es que Hacen las cosas ya A tocarte los huitos, eh Porque esto no me fastidies O sea Me lo estaba pasando perfecto Y van a tocarme los wichis Como diría Silkeka Jejeje Vale Esto ¿Por dónde era, tío? Por aquí, no No, por aquí Esto es un nivel de repetir Repetir, repetir, repetir Hasta que Lo dominas Básicamente Vale, perfecto Ahora Por aquí arriba Era Vale ¿Y esto? ¡Oh! Y estaba ahí el final Y estaba ahí el final Y me morí dos veces Venga ya, hombre Venga ya Vale, vamos a este nivel Por último De Easy Basado en Super Mario Bros. You De Rubén Ross Que está un poco enfadado Con el mundo Y bueno A ver qué tal Vale, ahí vamos Tú, 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 tú Me cago en tu padre Me cago en tu papapapapapapapadre Tararirotit, tararirotit, tararirotit No, hijo del averno, tío Vale, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Relájate No Me cago en tu prima No Me cago en tu prima La madre que lo parió, tío Hijo de putifar No me lo creo Que de aquí no puedo salir Ah, vale, sí Por atrás Qué hijo de perra Es lo que más me toca Los witchish En el mundo mundial, ¿vale? O sea Que no puedo salir Me cago en todo Se supone que esto Me está enseñando Donde están los trolazos, ¿no? Amigo Amigo Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Bueno Vale Ahora Ahí está Joder, me ha hecho lo que me ha costado Y yo me llevo esto Me llevo esto al hombro, ¿sabes? O sea Hola ¿Qué es esto? ¿En serio? Se pira el boss ahí de Party Heart Yo me llevo esto por si acaso O sea Hijo de Perra Hijo de perra Yo me piro, tío Me piro Me piro, me piro Oh, 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 oh No Vale Yo creo que La cuestión Es no pararte en ningún sitio Ni siquiera donde el boss ¿Sabes? O sea Correr Correr y correr Como Como vamos Como nos corren tu vida Vale Vamos para allá En cuanto me dé el boss Porque me va a dar el boss Vale Nada Pues ahora sigo para adelante Y ya está Vale Perfecto Oh Hijo de perra, tío Pero bueno Hola ¿Qué me estás contando, loco? Que no puedo pasar Que no puedo pasar Hijo de Putifar ¿Pero qué haces? Oh A ver A ver Vamos a ver ¿Cómo hacemos esto, tío? ¿Cómo hacemos esto? Pa Pa Para 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 Me cago en todo Ya me lo han quitado Pipo Pa Pipo Vale Bien Ala Le he pegado Jeje Hijos de perra Hijos de perra Vale No Desgraciado Vale Oh Oh ¿Qué hace? ¿Pero qué carajo tengo que hacer aquí, entonces? ¿Destruir al boss? ¿Así como así? Oh Espérate, espérate ¿Qué es esto? Pero loco Pero loco No ¿Qué tengo que hacer? Ahora Dios mío, chaval Dios mío, chaval No sé ni cómo me lo he pasado Porque ha ido apareciendo la basura esa Ay, la Virgen María y José Qué suerte, chaval Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado muy bien Yo me lo paso muy bien Los niveles de este juego me encantan Como siempre Pero hay muchos trolazos Así que nada, chicos Si os ha gustado, de verdad Dejad vuestro like Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 ¡Gracias!